¿Se puede medir la eficiencia de la implementación del Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos? Claro que sí, a través del seguimiento, que tiene la finalidad de obtener resultados de la implementación y operatividad para la toma de decisiones. El seguimiento será realizado por las entidades rectoras de acuerdo a la temática y sus competencias en base a los mecanismos que para el efecto lo dictaminen. Adicionalmente, será responsabilidad de los ministerios coordinadores incorporar criterios en la metodología de seguimiento a la gestión de sus coordinados, que permitan monitorear la ejecución. Estos reportes serán remitidos a las empleades para la elaboración de los informes de evaluación del proceso que deberán ser presentados al Comité Interinstitucional de la Desconcentración de la Función Ejecutiva. El seguimiento que realizarán las entidades rectoras deberá estar sustentado en un cronograma de actividades detallado, elaborado de manera coordinada y consensuada entre los rectores y las instituciones. Para tal efecto, es preciso llevar un control y monitoreo del avance y desempeño de las actividades planteadas en los ejes de desconcentración, permitiendo que la operativización se desarrolle adecuadamente y no existan desvíos del cumplimiento de los objetivos planificados inicialmente. El monitoreo y control se realizará de forma regular y consistente, permitiendo identificar cuándo y dónde existen desviaciones al plan y pone en marcha las acciones correctivas para que el proyecto retorne a su camino normal. Enfoque integrador para la gestión pública eficiente. Ese ya es nuestro logro, gracias a su interés en optimizar los recursos que se visualizan en el Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos. También mejorar los resultados de la institución, midiendo los factores claves de gestión. Entre todos, el servicio al ciudadano permitirá desarrollar una cultura de seguimiento y optimización de costos, gastos en las operaciones de los servicios al ciudadano.